Comparaciones entre la camiseta de jugador y de aficionado de la tercera equipación del Real Madrid. Lo primero que podemos ver, pues bueno, una camiseta negra por completo con lo que son las líneas, bueno, más que las líneas es lo del centro, ¿no? La publicidad, el escudo Adidas y todo eso dorado, que pega con el escudo en Mundial de Clubes. Las líneas de los laterales y las de lo que son más o menos los hombros, ¿no? Pues son del mismo color de la camiseta. En el cuello podemos ver que hay un botón y también las iniciales de Real Madrid Club de Fútbol. El precio de la camiseta de jugador, pues bueno, con todos los packs, o sea, un pack de Champions, pack del Mundial, nombre de cualquier jugador, son 195 euros. Sin esas cosas, pues bueno, al final la camiseta se te queda en 150 euros, mientras que la camiseta normal, sin nada, serían unos 100 euros. Y con todos los accesorios, como la camiseta de jugador, pues serían 145 euros. Pero claro, ¿por qué esos 50 euros de diferencia entre una camiseta y otra? Pues vamos a verlo. Lo primero que hay que ver es la textura, no la textura, sino la tela, ¿no? Vamos a decirlo, el tipo de tela. Y es que la camiseta de jugador cuenta con una tela muy transpirable, que facilita, pues eso, el poder hacer cualquier tipo de deporte con la camiseta. Mientras que la otra, pues sí, tiene una buena tela, pero no es tan transpirable, por lo tanto, pues a lo mejor se puede hacer un poquito más pesada a la hora de practicar deporte con ella. A eso hay que añadirle que, por ejemplo, la camiseta de jugador cuenta con las líneas de lo que es la parte del hombro, pues están dentro de la camiseta. O sea, son, por así decirlo, planas. Mientras que la de la camiseta de aficionado, pues podemos ver que tienen un grosor y que están por fuera de la camiseta. Eso al final, pues bueno, puede hacer que sea un poquito más incómodo a la hora de hacer algún tipo de deporte. Quiero que os fijéis en el escudo. El escudo de la camiseta de aficionado, pues bueno, podemos ver que está bordado, mientras que la camiseta de jugador podemos ver que es un escudo que está insertado como en forma de pegatina. Es muy plano. Esto también hace, pues bueno, que al final sea un poquito más cómodo llevar el escudo del Real Madrid en la camiseta. Y por último, vamos a ver cómo se ve la manga, ya que la manga, pues bueno, la tele es la misma, pero bueno, aquí podemos ver la diferencia entre la manga con el parche de la Champions de la camiseta jugador y la camiseta de aficionado. La verdad que, bueno, son pequeñas cositas que vas sumando y al final, pues son esos 50 euros de diferencia.